A la sección más interesante, no, ¿qué más interesante? Todas las secciones son interesantes aquí en Sin Censura, pero tal vez una de las consentidas de usted que nos ve y que nos escucha. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, en las primeras planas de los principales periódicos de circulación nacional que tenemos que insistirle hasta el cansancio? Hoy no sirven ni para envolver papayas, ni para envolver su taza si se cambia de casa. No, no, hoy esos periódicos nomás sirven para exponérselos al perrito y que haga sus necesidades. En caso de que tuvo usted a mal, con mucho respeto, se lo decimos, comprar uno de estos periódicos. Yo le quiero advertir que estos días son interesantes, estos días de puente, generalmente los machuchones en los medios de comunicación, y bueno, también en las empresas, ¿no? Se toman el puente y dejan a, pues, a los, a la gente trabajadora, a echarle ganas, ¿no? A trabajar mientras ellos descansan, mientras ellos se van a dar la vuelta, mientras ellos se toman el puente completo, se la pasan el jijijojo, y dejan a la gente muy, muy trabajadora. A ellos les gusta usar la palabra achichincles incluso, ¿no? No, 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 se quedan los achichincles, se quedan los trabajadores, las trabajadoras, con mucha fuerza, a echarle ganas. Y esto se nota definitivamente en el, al menos al hablar de la prensa mexicana, de los medios de comunicación corporativos mexicanos, se nota en el tratamiento de la información de la nota que llevan en estos espacios, en estas plataformas. Fíjese cómo, pues, pareciera que simple y sencillamente por las celebraciones del 15 de septiembre cambia mucho la programación. Bueno, pues, evidentemente tendría que ser así al hablar de el cumpleaños de México, de la independencia de México, ¿no? Pero en la realidad, de fondo, ¿eh? De fondo, de fondo, tenemos circunstancias que, pues, parecen que exhiben la diferencia de cuando el gato se va y los ratones se quedan a hacer la fiesta. Oye, en los medios de comunicación corporativos, ¿eh? Pues, vemos que son, hay notas en sus primeras planas medio flojillas, no hay tanto ataque. Hay, por supuesto, ¿no? Dejan, obviamente, ya los ataques, pero está más flojillo porque los machuchones, insisto, ¿no? Pues, se fueron a dar la vuelta y dejaron a sus empleados a hacer las cosas bien. Sus empleados hacen las cosas mucho mejor que ellos, ¿no? Miren, vamos a ver, por ejemplo, Reforma. Reforma, pues, bueno, ahí haga de cuenta que agarran una sopa de letras y la escupen, ¿no? En su primera plana y trae de fui y de fa, ¿no? De esto, del otro, etcétera, ¿no? La nota, evidentemente, tendría que ser la, pues, llegada de Morena al Estado de México y el fin de la larga noche del PRI en esa demarcación. Y lo llevan, sí, en efecto, de manera central en su primera plana, pero con letras pequeñas. Para ellos, lo importante es señalar que el pobre Samuel García se está enfrentando a una problemática porque estos tres lo exhiben y se le van encima. El periódico Reforma ha sido muy cambiante en cuanto a su idea con Samuel García. Ellos fueron los que, como a Xochitl Galvez, inflaron a Samuel García en la campaña hacia la gubernatura. Tanto que organizaron un debate asqueroso en el que solamente participó Samuel García. No se acuerda usted. En el que hacían preguntas y Samuel debatió con sí mismo. Así de ridículo resultó el apoyo de Reforma a Samuel García. Sin embargo, meses después, ya como gobernador, enfrentó una cantidad impresionante de ataques de ese diario. Lo atacan, lo apoyan. Lo atacan, lo apoyan. ¿Qué es lo que exhibe esto del periódico Reforma y de personajes como Samuel García? Que medios y políticos, periodismo y la política, están a veces, y de la forma más desafortunada, ligada en cuanto a los intereses. Usted sabe perfectamente que Reforma se origina en Nuevo León. El padre del Reforma es el periódico El Norte, el cual, pues, es dirigido por una... Dirigido, y bueno, tienen los intereses de que usted ha dirigido. Tiene los intereses El Norte y Reforma de personajes muy oscuros del empresariado neoleonés. Muy, muy oscuros, gente con mucho dinero, con mucho poder. Y esto, estos dimes y diretes, esta montaña rusa en la que se encuentra Samuel García con el Reforma, simplemente exhibe eso, ¿no? La relación de un medio muy machuchón, con intereses muy machuchones, de gente muy machuchona, con un político. En este caso, el gobernador del estado, desde el que se origina ese periódico. Hoy vemos, pues, una apapachada a Samuel García en esta nota que ponen así en letras grandes. Arma un bloque contra Samuel, pobrecito, ¿no? Cuando ayer, no ayer, bueno, ayer haciéndolo de manera retórica, cuando en semanas anteriores lo atacaban, lo apoyaban, lo atacaban, lo apoyaban. Y esto, mire, se lo queremos presentar de esta forma, porque en otros noticiarios matutinos también tendrán esta sección, ¿eh? La sección de analizar las cabezas, analizar los encabezados, las primeras planas, pero tenemos que decirle esto una vez más, ¿eh? Aunque sonemos como disco rayado, van a poner a pura gente plástica, muy bien vestidita, jóvenes, hombres o mujeres muy guapos, muy guapas, muy bien vestiditos, a leer nada más las cabezas, los encabezados de la forma más vil y como si estuvieran declamando en la primaria. Y no le dan este contexto, no le dicen qué intereses tiene, por ejemplo, el Reforma, ¿de dónde viene el Reforma? ¿Por qué el Reforma hoy trae esta nota en su primera plana defendido a Samuel García? ¿Y cómo es que lo han defendido ya hace tiempo? Hoy vamos a hablar mucho de Samuel, vamos a exhibir cómo es que, pues, el señor es un oportunista, y vamos a pedirle a usted que no se vaya con la finta de que, ah, si no, está con la cuarta transformación y no sé qué, no, no. Este es el mismo señor que a la Xochitl Galvez, ¿eh? Muy a la Xochitl Galvez con sus escandalitos y payasadas. Hace unos tres años, cuando todavía era senador, se le iba constantemente al cuello al presidente López Obrador. Hoy resulta que muy amigues, pues sí, ¿no? La marca Andrés Manuel López Obrador pesa mucho en la política en estos momentos. Y si no me cree, ahí está el análisis del Pew Research Center, que verdaderamente pone al presidente López Obrador en las nubes en cuanto a las preferencias, ¿eh? Y le digo, no estamos hablando de la encuesta sin censura. Estamos hablando del muy prestigioso Pew Research Center acá en los Estados Unidos. También vamos a hablar de eso en unos momentos más. Bueno, pues así esta reforma traen, obviamente, lo de la maestra Delfina Gómez, traen esto de Xochitl Galvez, ¿no? En el que el presidente, pues, pide que no se le vayan a la pobrecita Xochitl, le se compadece de ella, traen a la otra Yalitza, pero Yalitza Aparicio, ¿no? La Yalitza y su esencia, que estarán interpretando esta noche junto a otros artistas en las celebraciones por el grito de independencia. Traen, pues, ahí una nota también de golpeteo sobre la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Y, bueno, lo de la categoría 1 en chiquito, 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 ¿no? Y, bueno, obviamente, las celebraciones por el grito de la independencia. En el Universal, pues, traen una nota supuestamente sobre las incautaciones del fentanilo, una nota sobre el Atlantis, ¿no? El luchador. Y muy pequeño también ahí, traen lo de la categoría 1, a la maestra Delfina, con promesa de ampliar programas sociales, que le digo, mire, hoy muy moderado el periódico El Universal, muy, muy moderado, a lo mejor entre los ataques que destacan, pero moderados es esta nota que llevan sobre el supuesto enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y militares, ¿no? Supuesto, porque, bueno, ya sabe que esto siempre lo magnifican con tal del golpeteo. Por cierto, que Alejandra Encinas vio a conocer que en los próximos días se estará reuniendo el presidente López Obrador con los padres y madres de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. También le tenemos esa nota en momentos más, se lo compartiremos a Excelsior. Bueno, pues Excelsior ahí también, ¿no? La embarrada, la embarrada de notas ahí, llamativas, en las que vemos a mujeres de la música vernácula, a grandes representantes de la misma música vernácula, muy, muy jóvenes, engalanando su primera plana, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿no? Es como cuando TV Azteca saca su receta del aguachile, ¿no? En los 15 de septiembre. Algo que siempre menciona Jania Nobel. Aquí le mandamos muchos saludos, Jania, ¿no? Pero efectivamente, pues, son muy típicos las televisoras hoy que se vayan de viaje los machuchones y dejan ahí a que pongan el reportaje de la nota del aguachile, ¿no? Y en Excelsior, su embarrada ahí de lo más colorido, ¿no? Ahí a Majo Aguilar, Camila Fernández y Ángel Aguilar. Majo Aguilar y Ángel Aguilar son primas, si no me equivoco. Las dos cantan muy bien. La última ha sido muy criticada por decir que es parte argentina y no sé qué, ¿no? Bueno, pobres muchachos, miren, así como Yalitzi y su esencia, pobres muchachos, lo que les falta es, pues, cultura, el vivir un poco más, ¿no? La ignorancia es lo que los consume. Pero bueno, me pregunta Mike News que si no va a haber una mañanera. No, mi querido Mike News TV, hoy no hay mañanera, el presidente se tomó este día. Va a estar en las obras, en la inauguración del tren interurbano México-Toluca, el cual usted lo sabe perfectamente, van a titular El Insurgente. Y esto será a las 11.30 horas aproximadamente, hora del centro de México, 12.30 horas hora del centro de los Estados Unidos, para que don David no se le vaya. Vamos a estar pendientes de la señal en vivo, ¿no? En Excelsior sí llevan en primera plana lo de la categoría 1, pero ¿saben qué? Esa es una nota de casi de hace 24 horas, ¿no? Creo que, pues, más bien habríamos que señalar aquí, no sé, ¿no? ¿Cómo se hunde Xochitl Galvez de la manera más terrible? Fíjese, Xochitl Galvez ahora resulta que le echa la culpa a Claudia Sheinbaum, ¿no? De las acusaciones en su contra, de lo de su casa que le exhibe en la Casa Roja, ya le echó la culpa a Claudia Sheinbaum. Y esto podría ser nota de ocho de estos medios infames, pero no le ayude nada a Xochitl que haga esas declaraciones, y pues no lo vemos por ninguna parte. Alguno lo llevará, ¿eh? Por ahí, pero casi no. Milenio. También trae lo de la categoría 1, una foto del presidente con la maestra Delfina, trae una nota ahí de Claudia Sheinbaum, que la NASA supuestamente le pidió a Jaime Maussan que les proporcionen las momias estas. Y en noticia de última hora nos confirman que las momias que pusieron ahí en la Cámara de Diputados no eran extraterrestres, eran Diego Fernández de Ceballos y otros personajes que... Y Vicente Fox ahí, ¿no? ¿No tiene la imagen por ahí, don David? De casualidad, de las momias en... Que no son las momias de Guanajuato, son las momias de la Cámara de Diputados, las momias extraterrestres. Bueno, pues ya se definió que no fue... Lo digo de broma, ¿eh? Este es un chascarrillo, es el pitorreo de viernes, y especialmente viernes de independencia. Que dicen que no eran las momias extraterrestres, sino que era Vicente Fox y Diego Fernández de Ceballos. Nada más ahí los pusieron acostaditos ahí así, ¿no? Y que de pronto iban a revivir ahí a decir estupidez y media como acostumbran, ¿no? Tratando de salvar a la oposición. Bueno, pues, ahorita se lo voy a poner, don David, en pantalla, pero le tenemos mucho más en la jornada. Este rescate es muy importante, de 350 indocumentados de un tráiler. Y, por supuesto, cómo es que declararon culpables a 11 policías por la masacre en Camargo, ahí en Tamaulipas. También, en unos momentos más, para que no se lo vaya a perder usted, nos estaremos comunicando con la queridísima Marta Olivia López Medellín, gran periodista, valiente periodista, del medio en un 2x3 Tamaulipas, y nos dará más... nos dará claridad sobre este caso. La culpabilidad, el arresto de estos 11 policías por la masacre en Camargo. Crónica, pues, por supuesto que tenía que poner esta foto, tenía que poner esta circunstancia, porque es la caída del PRI, ¿eh? Esta es la caída del PRI en el Estado de México. Y Crónica, pues, es el periódico PRIista por excelencia. Ahí vemos una foto en la que juramenta la maestra Delfina Gómez, rinde protesta junto con el presidente López Obrador. Me parece que es una foto que no les favorece mucho, ¿eh? Me parece que está un poco motivada la imagen, porque vemos a... es un momento en el que la maestra está muy seria y el presidente está cambiando de posición. Se ve como que hace ahí una cara, ¿no? Pero, pues, bueno. Ahí está. El Frente Amplio inicia pleito contra el pobrecito de Samuel García. México recupera la máxima categoría de seguridad. Le digo, flojazos, flojazas las notas, ¿no? Flojazas las notas. El financiero también trae lo de la categoría 1, lo de la maestra Delfina Gómez, el economista igual, ¿no? El heraldo de México, Yalitza, Aparicio, ¿no? Yalitza y su esencia, Yalitza Aparicio. Lo de la categoría 1, ¿no? Y mire, digo, en estricto sentido, pues es eso. Es un manejo de noticias muy pobre, muy débil, muy, pues, flojillo, ¿no? Por el día, por el día de la independencia, porque, pues, los patrones se fueron a dar la vuelta y no están ahí determinando cómo van a golpetear desde la prensa mexicana en esta ocasión. Dice, bueno, vamos a dar un descansito ahorita que nos vamos de puente por el día de la independencia. Seguiremos golpeándolos tal vez en los programas con esto de que no invitaron a los pobrecitos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alba con el balcón presidencial y hasta ahí. ¿Qué tiene la imagen de Diego Fernández de Ceballos y de Vicente Fox en la Cámara de Diputados? Pues dicen por ahí que no eran extraterrestres, que era, la acostaron ahí a Diego Fernández de Ceballos y a Vicente Fox en la Cámara de Diputados y que, pues, equivocó el señor Maussan, ¿no? La NASA dijo, oiga, no, esos son los políticos que ustedes tienen ahí, uno es de Guanajuato, por cierto, ¿no? Ahí está, Diego Fernández de Ceballos, ¿no? El jefe Diego. Y en la otra imagen, pues, está Vicente Fox. Siete de la mañana con cuatro minutos, hora del centro de México. Ocho de la mañana con cuatro minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Gracias por conectarse con nosotros. Le recordamos, hoy no hay mañanera, pero vaya que es incensura y se va a poner bien bueno, ¿eh? Le tenemos mucha información, está la cosa muy interesante. Muy, muy interesante. Y, bueno, pues, vamos.